Con la novedad de que Iquique tendrá cuatro días de campamento para el descanso de pilotos y copilotos, se realizó el lanzamiento del próximo Rally Dakar 2015, un campamento del 9 al 12 de enero, que albergará a más de 400 pilotos y copilotos de 50 nacionalidades en la zona de Playa Lobito, ubicada a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Iquique. Es un Dakar completamente nuevo porque es un poco nuestra filosofía de trabajo. Cada año producimos un nuevo recorrido con nuevas etapas y por la primera vez vamos a organizar una fiesta del Dakar aquí en Iquique, dentro de la ciudad, con un podio de presentación de los vehículos y de los pilotos y copilotos. Los organizadores comentaron que el lanzamiento del Dakar tuvo que retrasarse debido al terremoto que afectó la región de Tarapacá, lo que además llevó a sus autoridades a realizar un análisis de la situación regional para ver si estaba lista para recibir a los pilotos en su día de descanso. El lanzamiento original estaba fechado para el día después de lo que fue el terremoto en la zona, entonces efectivamente hubo levantamiento de información, se visitó la región, se evaluó con las propias autoridades cómo se encontraban las regiones por las cuales iba a pasar la versión del 2015 del Dakar y luego toda esa información se llevaron a cabo las conversaciones con ASO, con la empresa organizadora, y finalmente logramos llegar a acuerdo y tener un evento que va a permitir por primera vez tener más de cuatro días en la región de Tarapacá. Estábamos en una posición un poco delicada porque no sabemos si estaba posible de venir aquí o no, pero ahora estamos bien, estamos en un tiempo de organización, de planificación, de reconocimiento y esperamos realmente un entusiasmo muy fuerte aquí en Iquique y estamos muy orgullosos y contentos de hacer la primera presentación oficial del Dakar en Chile, aquí en Iquique. Chile invertirá cuatro millones de dólares en la implementación de la infraestructura y logística necesarias para la competencia y además mantendrá una mesa técnica compuesta por las instituciones públicas que están directamente relacionadas con esta competencia, entre ellas el Consejo de Monumentos Nacionales, CONADI e INDAP, entre otros. Un desafío yo creo que más que importante son cuatro días y medio, que desde el año 2010, que fue la primera vez que la etapa de un rally de Dakar llegó a Chile, que llegó a la región de Tarapacá, también bajo el mandato de la presidenta Bachelet, nosotros lo peleamos cuando fuimos gobierno. Hoy en día se ha logrado y se ha logrado con cuatro días y medio en la región de Tarapacá, donde vamos a generar mucha actividad, van a venir muchas sorpresas, que indudablemente van a generar un entorno muy competitivo, un entorno muy dacariano. La ventaja que tenemos este año es que el año pasado tengo la experiencia, las cosas que salieron mal, de las opciones que estuvieron mal, bueno un poco el financiamiento pasa a la cuenta obviamente a la hora de poder tomar una manera de enfrentar la carrera y ojalá que este año nos salga bien, encontrar todo el financiamiento, poder representar a la región. Una fiesta deportiva como la denominaron los organizadores, que el año pasado dejó a nuestro país ganancias en el sector turístico de 40 millones de dólares, según cifras de Senatur, y fue seguida por un millón de espectadores a través de los medios de comunicación y las redes sociales. ¡Gracias!